Fafa, maestra, hago contacto con el columnista del financiero, amigo de telereportaje, Salvador Camarena. ¿Cómo estás, Salvador? Muy buenos días. Qué gusto. ¿Cómo les va? Es un honor estar como siempre allá, en la tierra y el agua. Muchas gracias, Salvador. Oye, tú haces una columna que intitulas Los Otros Diez Rosarios. Interesantísimo. Cuéntanos, por favor. Gracias. Es muy importante, creo, en este momento, entender que la señora Rosario Robles está enfrentando un proceso judicial a partir de denuncias que surgieron de la Auditoría Superior de la Federación y que luego se convirtieron en el reportaje que todo el mundo conoce como La Estafa Maestra, donde estuvieron involucrados periodistas de Animal Político y de Mexicanos contra la Corrupción, en donde yo participo en esta segunda organización. Ese reportaje, recordemos claramente que tenía la descripción, entre otros lugares en Tabasco, de cómo se desvió dinero desde dependencias del gobierno federal, utilizando a universidades y otros organismos públicos para evitarse las licitaciones y luego darle el dinero de algunos contratos por productos o servicios a empresas irregulares, fantasma o simplemente que eran incapaces de realizar lo que se les estaba contratando. El reportaje, y con esto concluyo esta primera parte, señalaba 11 dependencias, 11 dependencias, y además involucraba a 18 universidades en donde se fraguó este esquema y revelaba contratos por alrededor de 7 mil millones de pesos. Hoy es importante recordar que se hace a través de las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación y que simplemente el reportaje genera todavía más indicios de estas irregularidades de gente que era dueña de empresas que habían recibido contratos por cientos de millones de pesos y que trabajaban como conserces, como personal de limpieza en escuelas públicas y que no ganaban más de 6 mil pesos al mes. Este esquema entonces es mucho más que la señora Rosario Robles, es mucho más incluso que lo que la señora Rosario Robles pudo haber hecho, eso lo tiene que probar un juez y la fiscalía, pudo haber hecho en la Sede Sol, involucró a Pemex, involucraban obras que era dirigido entonces por el hoy gobernador Alfredo del Mazo, a Fobiste, involucró a la SED, de Emilio y Tlaifred, involucró a Institutos de Educación para los Adultos, hay otros 10 personajes como Rosario Robles, ni siquiera Rosario Robles es la persona que más contratos firmó o que más volumen de contratos firmó, por más montos que ella, por ejemplo, está Pemex, que era dirigido por, ya lo sabemos en el momento del sexenio, Emilio Lozoya. Ahora, Salvador, ¿tú ves entonces algún tufo de chivo expiatorio hacia Rosario Robles? ¿Por esto que nos dices? Ese es el riesgo que yo veo, que se convierte en un chivo expiatorio, por eso la columna de hoy levanta la mano y dice, oigan, el esquema de la estafa maestra, el esquema denunciado por la Auditoría Superior de la Federación, es mucho más que Rosario Robles. Si realmente se quiere recuperar dinero, si realmente se quiere sancionar a empresas que nunca debieron haber recibido contratos, y a los empresarios que están detrás de esas empresas, por supuesto, si realmente se quiere sancionar a universidades que se prestaron para esos fraudes, bueno, Rosario Robles es solo una de las personas que tiene que responder. No digo que ella haya cometido fraudes, no digo que haya cometido ningún tipo de desfalco, ella responde por los contratos firmados, en este caso, por la Sede Sol. El esquema, Chuy, siguió. Nosotros, en el caso de la corrupción, y por supuesto en nuestra colaboración que hicimos con el animal político, Daniel Moreno, solamente planteamos, a partir de allá, desde el 2013 y 2014, por eso luego hay otros señalamientos a la propia Rosario Robles, ya desde ese dato la siguiente dependencia que dirigió durante el decenso del presidente Peña Nieto. Pero lo que queremos decir es precisamente para que no sea un chivo escritorio, las autoridades deberían llamar a cuentas a otras diez dependencias que en su momento estuvieron dirigidas por personajes muy específicos. La tercera instancia, la tercera dependencia que más volumen de contratos tuvo es la del señor Alfredo del Mazo, que es parte de lo que describo hoy. El señor Alfredo del Mazo dio un volumen de contratos y la auditoría cuando revisó solo encontró que había una sola de las empresas que recibían contratos y esa empresa solo hizo el 1%. Las otras empresas que recibieron contratos, es decir, el 99% del dinero de los otros contratos no está disponible, no se puede saber qué pasó o qué se hizo, qué servicio se contrató o qué producto se obtuvo a través de ese dinero. Bueno, 99% de dudas en el caso de lo que hizo Banobras a través de la estafa maestra. ¿Tú crees, Salvador Camarena, columnista del financiero, que con este proceso ya muy encaminado hacia Rosario Robles, se abre la caja de Pandora? Es que el esquema es idéntico, Chuy. El esquema en Pemex, en Banobras, en Fobiste, que está el señor Reyes Baeza, el esquema en Cedesol, como lo sabe Robles, es idéntico. Tomaban dinero, subcontrataban universidades. Las universidades sí pueden hacer esto, subcontratar, ser pues las gestoras de contratos de productos y servicios, pero tienen que cubrir, por ejemplo, por sí mismas el 51% de los que están contratándoles. Solo pueden subcontratar el 49%. Y en la estafa maestra se demuestra que hay universidades que subcontratan el 99%, el 90%, es decir, que violan la ley. Entonces, sí, sí debería de abrirse la caja de Pandora, sí deberían ser, digamos, a cuentas decenas de funcionarios de universidades y de dependencias públicas, sobre todo porque la gente quiere una cosa fundamental, quiere justicia y la justicia incluye reparación del daño, la justicia incluye recuperar, nosotros en la primera etapa del estafa maestra mencionamos contratos por 7 mil millones de pesos de los cuales casi 4 mil millones de pesos no se podía saber el destino. Eso, ya con esas investigaciones, por ejemplo, el SAT, el volumen ya más arriba de los 5 mil millones de pesos. Ojalá se recuperen esos 5 mil millones de pesos. Hombre, si ahora hacemos todo un teatro para vender una casa de un ciudadano chino-mexicano que se recuperan 100 millones de pesos y la gente pues como que del gobierno como que está contenta, imagínate recuperar para las arcas y para restituir la confianza en las instituciones 5 mil millones de pesos y que los funcionarios que no vigilaron el buen uso de esos recursos públicos sean sancionados como corresponde estrictamente a derecho. Hay un actor sumamente importante en todo esto, por lo menos así lo considero. Se trata Juan Manuel Portal que es el extitular de la Auditoría Superior de la Federación por la posición que ocupó y por el conocimiento que tuvo del asunto. Y él señala que el expresidente Peña Nieto y el entonces secretario de Sede Sol José Antonio Mit estaban enterados de los desvíos de recursos en desarrollo social. Este testimonio de Juan Manuel de Portal sería el hilo que lleve que conduzca Peña Nieto? Buena parte del crédito de la estafa maestra la estafa maestra así le pusieron un reportaje se hizo famoso y se quedó ya como un asunto en la opinión pública pero buena parte del reportaje de lo ahí revelado reitero como ya te he dicho es de Juan Manuel Portal y yo creo que no hay que dejar de decirlo hay que honor a quien honor merece la Auditoría Superior de la FED nos fijamos que no sirve el gobierno que las instituciones no hacen nada cuando Manuel Portal hizo su chamba claro hizo sobre la mesa las denuncias y los hallazgos de auditorías que decían aquí no está la lana pero fíjate fíjate Salvador lo interesante es que eh Portal dice que Peña el presidente y Mit el secretario estaban enterados sí sin duda él ha sido muy específico en denunciar el esquema de fraude y en señalar que él este tiene conocimiento claro de que estaban enterados los sucesores de la señora Rosario Robles en Cedesol para hablar de José Antonio Hermit luego candidato presidencial y el presidente Peña yo creo que aquí en lo que está configurando en el delito que hoy por hoy tienen ligada a proceso a la señora Robles es el del de una mala función pública y entonces ahí sí tiene algo que decir el presidente Peña que hizo para corregir que hizo para perseguir que hizo para reclamar el destino de estos desvíos porque tuvo conocimiento y tanto el señor Mit como el señor Peña será interesante escuchar su testimonio y sobre todo lo que tengan que decir en su defensa con respecto a lo que promovieron al defender el dinero el uso del dinero público porque si no hicieron nada se convertirían prácticamente en cómplices y que otra palabra nos remiten los exenios de la alternancia hasta hoy o sea nunca vimos la verdad que han sido meses de muchas críticas al presidente López Obrador algunas dudas sobre decisiones de proyectos gigantes como quiera lo que estamos viendo hoy tenemos que acreditar que con la fiscalía independiente en un nuevo formato sin lugar a dudas con el señor Alejandro Gertz ahí en la titularidad pero este gobierno por lo pronto en esto y en lo que hemos visto de los hoy en el caso Odebrecht hemos visto más en ocho meses que en seis años con el presidente Peña eso ya marca definitivamente la complicidad que va a hacer una etiqueta que persiga al presidente Peña ahora que es expresidente finalmente Salvador Camarena ¿tú crees que veremos a Peña en todo un proceso legal por este tema de la estafa maestra? Es inevitable es inevitable porque el primero y el último responsable de que eso funcionara es el presidente de la república es cierto lo que dice el presidente López Obrador hay cosas que en este país no pasan sin el conocimiento de quien ocupa la titularidad del poder ejecutivo y un desfalco de esta magnitud durante varios años consistente con denuncias de la auditoría y desatendido solo tiene una posibilidad que desde Ameno Rivas se le protegió yo no sé si se le alentó pero recordemos otro dato Chuy en medio de la crisis más grande de impunidad de criminalidad de delitos de violencia y de corrupción estuvimos por decisión del presidente Peña un año sin procurador general de la república tuvimos un encargado de despacho bueno pues yo creo que sí que el presidente Peña va a tener que dar muchas explicaciones que es inevitable Te agradezco mucho estos minutos Salvador un fuerte abrazo Siempre es un gusto Chuy un abrazo Gracias buenos días es Salvador Camarena él es columnista del financiero también forma parte de esta agrupación mexicanos contra la corrupción refiriéndose a este asunto de la estafa maestra él tiene mucha información formó parte de la investigación ¿no? junto con Animal Político que fue el medio que detona este tema y bueno pues ahí dándonos sus puntos de vista la información que él tiene lo que ve su pensar su sentir son las 8.30 está la pausa el medio para son las de la